¡Suscríbete al canal! 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 Chau, Chirita, chau, Chirita, chau, Chirita Esa es la ciudad, eso Esa es la ciudad, eso Esa es la ciudad, eso Buenas familias, flores Richard Flores Salud, salud Buenas familias, flores Buenas familias, flores Buenas tardes, Rojita, Correo, Guadal Maradena, Gregorio Gloria, Gregorio Francisco, Gregorio Román, Gregorio Francisco, Gregorio Henry, Gregorio La Cretas Gracias, Rora Flores Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Perú Gracias